La farmacéutica alemana Stada acepta la oferta de Bain Capital y Simben. Tras varias semanas de pujas y contraofertas, el fondo de inversión pagará 65,28 euros por cada acción y un dividendo de 0,72 euros, lo que revaloriza a la compañía hasta los 5.320 millones, incluyendo la deuda. El acuerdo alcanzado con Bain Capital y Simben exige el visto bueno del 75% de los accionistas. Nada más conocerse la noticia, las acciones del grupo han subido un 10,7% en la bolsa de Frankfurt. Creada como una cooperativa en Dresden en 1985, Stada estaba bajo una fuerte presión debido a la caída de los precios en su mercado nacional. Especializada en la fabricación de genéricos, compite también en el sector de los medicamentos sin receta y los dispositivos de diagnóstico, sobre todo en el mercado ruso y los países del este de Europa.